Y bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Estotecnia y Ecología a través de la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural les da la más cordial de las bienvenidas a nuestra ya tradicional serie de conferencias en temas ambientales. El día de hoy es un privilegio para mí y un honor poder presentar a una institución que es el doctor Diodoro Batalla Campero. El doctor Diodoro tiene una trayectoria muy amplia en el área de la investigación. Ahorita él nos va a platicar acerca de una reseña histórica de las investigaciones sobre la rabia en México y es ahí donde ha sido su mayor contribución. El doctor Diodoro Batalla es miembro del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y actualmente también es miembro de la Academia de Veterinaria Mexicana. Les comparto un poco de la trayectoria del doctor. El doctor duró 40 años como investigador de tiempo completo del INIFAP. Asimismo fue presidente del Colegio de Médicos Veterinarios. También fue presidente de la Academia Veterinaria de Médicos Veterinarios y colaboró. Yo creo que ha sido una de las más grandes contribuciones que ha tenido el doctor. El doctor colaboró en la implementación, en el diseño, ¿verdad? De la vacuna contra la rabia paralítica para el ganado vacuno para la empresa Pronavio. Y bueno, sin más preámbulo, doctor, le damos una cordial bienvenida. Gracias por tomar nuestra invitación. Y bueno, el tiempo es suyo, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero enviar un saludo a todos los estudiantes de la Facultad de Esotécnia y agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua el haber invitado a participar con ustedes y a compartir un poquito las experiencias y una reseña de investigación desde que se han hecho sobre rabia aquí en México. Aquí tenemos en esta primera transparencia pues el principal vector transmisor de la enfermedad que es el murciélago hematófago, el murciélago que come sangre, que es un animal que para alimentarse pues muerde todas las noches a animales, fauna silvestre o ganado o aves, ¿verdad? Para alimentarse y si está rabioso pues tiene una excelente oportunidad de transmitir la rabia que como todos ustedes saben se transmite exclusivamente por contacto de saliva de un animal infectado hacia una herida, ¿verdad? Por mordedura y en el caso de estos animalitos que muerden y después succionan la sangre, pues tienen una gran oportunidad de transmitir el virus. En, en, a ver, para la, para pasar la transparencia, ahí está. La, 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 la rabia es, es una enfermedad muy antigua, ¿verdad? Como vemos aquí desde dos mil años antes de Cristo, en Egipto, pues ya, eh, eh, empezaron a ver problemas en perros y problemas en personas, eh, que eran agredidas por los perros y en aquel entonces se le atribuía a un origen divino, ¿verdad? Eh, lo mismo en, con los griegos y otras culturas romanas y griegas existía también y, y encontraban ahí cómo había la relación de entre la mordedura de los perros y la transmisión de una enfermedad hacia las personas, ¿verdad? Eh, aquí en, en, vemos también todos estos datos que señala la bibliografía y cómo se movía por diferentes países de, de Europa, iban apareciendo publicaciones, ¿verdad? Sin embargo, en, en América, este, y entre ellos el perro y el, y el ganado bovino, pero en América no había bovinos, y allá, en Europa, no existe el bruciélago hematófago, o sea, que solamente en aquella época solo existía la rabia, eh, eh, transmitida por el perro, ¿verdad? En el continente americano, como vemos, pues, este, la proteína de origen animal era de algunas especies que existían aquí en América, entre ellas, el, 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 este, guajolote, eh, algunos venados y algunas aves eran donde obtenían proteína de origen animal aquí en América, eh, sin embargo, ya en las grandes, en los mercados de la gran Tenochtitlán había encargados que cuidaban de que los alimentos que se vendieran estuvieran en buenas, en buenas, en buenas condiciones, ¿verdad? Eh, y en las casas de las fieras de los emperadores aztecas ya había personal que se encargaba de cuidar de la salud y alimentación de, de esos animales, ¿verdad? Eh, sin embargo, no es hasta la época de la conquista en que se trae a América el ganado bovino, el ovino, el caprino, eh, caballos, cerdos, cerdos, a, y aves de corral, ¿verdad? Y, 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 y empieza la, eh, producción aquí de grandes, este, extensiones ganaderas, eh, que se favorecía con la formación de estas mestas, que eran las mestas de organizaciones de ganaderos, pues, las mestas era, eh, eh, tierra que entregaba el virrey y decía, tú vas a poner ahí, te doy toda esta tierra y ahí puedes traer ganado y criar ganado y sembrar para que se produzca alimento porque debajo de esas tierras vamos a poner minas y vamos a escarbar y vamos a sacar plata y oro, entonces todos los mineros necesitan alimentarse y tú vas a producir el alimento, te lo vamos a comprar y entonces de esa manera iban creciendo las, las, los ranchos y las, las fincas ganaderas y agrícolas. Verdad, este, por eso es que tenían grandes concesiones por parte de las, de los virreyes y también inicia la apicultura y la, y la, el gusano de cera, ¿verdad? Entre mil quinientos setenta y cinco y mil quinientos ochenta, eh, el cronista de la conquista, don Juan Juárez de Peralta, escribe el primer tratado de, 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 de veterinaria en América Latina, eh, o sea, un libro de albaitería aquí en América, es el primer libro de, relacionado con la veterinaria escrito. Eh, se acepta que aquí en América no existía la rabia canina, o sea, los perros que existían aquí, el perdón mexicano, no tenía rabia antes de la llegada de las conquistadores, sin embargo, sí hay referencias indirectas de rabia en murciélagos hematófagos, en los vampiros, como queda consignado y como dice la conquista del, en la conquista del Darien de Fernández de Oviedo, ¿verdad? En donde, al llegar a Yucatán, ya encontraron, este, el ataque de los vampiros que se alimentaban de sangre, de los pocos animales que había, y del, y si llegaba el hombre, pues también lo, lo agredían, ¿verdad? Para alimentarse, y se veía cómo transmitían la enfermedad a las diferentes especies, incluyendo al hombre. En 1681, se prevenía la rabia, embarrando estiércol, evitando el contacto del murciélago o su lengua, para que, este, no se produjera ese horror al agua y muerte, o sea que, pues ahí se ve que lo que transmitían los murciélagos era, era, la rabia igual que la que transmiten los, los perros. La referencia más antigua de rabia en México es en 1709, en los anales de la Santa Inquisición, donde ya se habla de un caso de rabia en, en, en personas. Es la referencia más antigua, escrita y, y, este, y señalada en, en literatura. En 1719 aparecen también primeros registros en las Antillas, en 1741 en Barbados, ¿verdad? En, en el 53 en los Estados Unidos, en 803 en Perú se presenta una violenta epidemia en, en donde murieron, este, de 42 personas, de 42 personas agredidas por perros y por, y por, y por murciélagos. En, en, en México se señala la presencia de rabia también en el zorrillo manchado, en Cabo San Lucas, en Baja California Sur. En 1885, Paster vacuna por primera vez a un hombre, el 6 de julio de ese mismo año, y uno de los tres primeros veterinarios egresados por la antigua Escuela de Agricultura y Veterinaria, el doctor José de la Luz Gómez, trae a México del Instituto Paster la cepa vacunal por encargo del doctor Lisiaga, que fue el primero que vacunó una persona, un niño también aquí en México. Y, bueno, esto es interesante porque el traer esa cepa Paster de rabia, ¿verdad? No es como ahora que viene en un termo congelado a menos 70 o en nitrógeno líquido, ¿verdad? Poliofilizado el virus, sino el doctor José de la Luz Gómez se vino en una travesía de tres meses en un barco y en ese barco traía sus conejos, la cepa que le dio, que le dieron del Instituto Paster y venía haciendo pases en conejos, cosechando sus cerebros y médulas, una vez que morían los conejos y volviendo indocular y haciendo pases en un pequeño laboratorio en el barco. Así que fue como llegó esa cepa vacunal. El 17 de agosto de 1853 se crea la primera escuela de agricultura y veterinaria en el continente americano, aquí en México, ahí en San Jacinto. Ahí tenemos una foto del lado izquierdo, en donde está un grupo de veterinarios que ahora es la sede de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios. Es un recinto universitario que muchos años fue una secundaria y que ahora fue entregada a la UNAM y la Federación de Colegios y algunas sesiones de especialistas como la de bovinos, la de quinos, la de cerdos, tienen su sede en esa misma en esa misma en esa misma en esa misma área. En 1888, el doctor José de la Luz Gómez incluye la cátedra de microbiología. Este doctor es miembro de la Academia de Medicina del Consejo Superior de Salubridad, que es lo que es ahora, ese sigue existiendo, el Consejo Superior de Salubridad, quien establece y establece un laboratorio de diagnóstico y prepara esa primer vacuna antirrábica en esas instalaciones de San Jacinto por encargo del doctor Lisiaga y se inicia producción de otras vacunas. En 1905, se descubre en el Perú la rabia en los coyotes. En 1910, el doctor Emilio Fernández, aquí en México, informa por primera vez sobre rabia en ganado bovino. Y en el 11, el doctor Karine menciona la transmisión de rabia por murciélagos en ganado bovino. Y estas son otras tomas de la antigua escuela de veterinaria, ahí en San Jacinto, en la calzada México-Tacuba. En 1915, se establece la escuela de veterinaria independiente de la de agricultura. La de agricultura se va a sus instalaciones de Chapingo y se queda aquí la de veterinaria. Y se crea el departamento de zootecnia, quien toma las funciones de diagnóstico y producción de vacunas a cargo del doctor Eutimio Vallejo. Por otro lado, en 1927, se establece la técnica de identificación de virus de rabia, la atención de Sellers, por Sellers y Fellow. Y en 1928, se registra, ya teniendo todos los datos de que fue por moledura, el primer caso de rabia transmitida por un murciélago al hombre. En 1927, el departamento de zootecnia cambia a dirección de agricultura y continúa allí en San Jacinto. Estas son otras tomas de esa antigua escuela de veterinaria de producción de biológicos. En el 28, se separa la dirección de agricultura y de la dirección de ganadería. Y tiene varios departamentos, entre ellos el de parasitología, bacteriología, y continúan las funciones ahí en la antigua escuela de veterinaria. Hay que recordar que en ese tiempo, la escuela de veterinaria dependía del Ministerio de Agricultura y Fomento. En 1929, la ley que establece la autonomía de la universidad incorpora a la Escuela de Medicina Veterinaria, la UNAM, dejando la dependencia de la Secretaría de Agricultura y Fomento, pero siguen compartiendo instalaciones ahí en Tacuba, la escuela de veterinaria y la dirección de ganadería. Una dependiente de la UNAM y la otra dependiente de la Secretaría de Agricultura. Esta dirección de ganadería, el director era el doctor Figueroa. José Figueroa tenía un departamento de industria animal a cargo del doctor Daniel Ortiz Berumen, un departamento de medicina y salubridad pecuario a cargo del doctor Ezequiel Velasco. Este primer departamento es como lo que es ahora la Coordinación General de Ganadería. Este departamento de medicina y salubridad es lo que es ahora la Dirección General de Salud Animal. Tiene una sección de pisotias, una sección de puertos y fronteras, una sección que es lo que es ahora la de GIF, Dirección de Inspección Fitosanitaria, una sección consultiva e higiene, y el Instituto de Medicina Veterinaria, en donde trabajaban los doctores Escalona, Fernando Camargo y Alfredo Tellez Girón. Doctor Samuel Macías y Juan Roca. Aquí ya en esta época, aunque no en el 31, pero sí en el 61, yo fui alumno del doctor Camargo, fui alumno del doctor Tellez Girón y tuve la oportunidad de recibir clases con ellos. En 1934, cambia de nombre a Instituto Biotécnico y se le incorporan centros de investigación. Sigue estando ahí en San Jacinto. En 1941, se le cambia de nombre y se crea el Instituto Pecuario y ahí tiene un departamento de producción en donde está el doctor Fernando Camargo, el doctor Juan Unzueta, el doctor Martín Véctol, ya todos ellos fueron mis maestros, y el doctor Felipe Flores Romero, que está en la fotografía, fue el primer director de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios. y ya tiene un departamento de constatación de productos para verificar la calidad de los productos. En 1946, el licenciado Miguel Alemán le cambia el nombre a la Secretaría de Agricultura y Fomento por Secretaría de Agricultura y Ganadería y se crea la Subsecretaría de Ganadería a cargo del licenciado Oscar Flores y al Instituto Pecuario se le denomina Dirección de Investigaciones Pecuarias y nombra como director al doctor Fernando Camargo. Tenemos el presidente alemán que toma estas decisiones. La Dirección de Investigaciones Pecuarias presenta un proyecto para la construcción de oficinas y laboratorios para diagnóstico, producción y constatación de vacunas que fue aprobado y se instala ahí en el kilómetro 15 y medio de la carretera México-Toluca. Ahí se ve una foto del día de la inauguración de esas instalaciones de Palo Alto que son inauguradas por el presidente Miguel Alemán el 3 de septiembre de 1949 y asiste el presidente Luis Cortines más el director del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El director de ese instituto era el doctor Camargo como ya dijimos. Y ahí se inicia la producción entre otras vacunas además de la de rabia la de fibra aftosa por el problema que se había presentado en el país de fibra aftosa. En 1952 cambia de nombre a Instituto de Investigaciones Pecuarias y continúa y continúa con la elaboración de vacunas preparados para los gobiernos de los países y es director en 1959 el doctor Manuel Ramírez Valenzuela que es el que está en la primera fotografía hasta el lado izquierdo. Después lo sigue el doctor Oscar Valdés Ornelas quien fue director del Instituto de 62 a 66 yo entré a trabajar en 1965 al Instituto precisamente me contrató el doctor Oscar Valdés Ornelas y el doctor Eduardo Rivera que apenas falleció hace dos meses es el que sigue de los bigotes y el que fue director en 1965 y en 1967 el doctor Pedro Solana Martagón que es la fotografía que está hasta la derecha en la parte de de lo que es diagnóstico en 1958 se establece por Goldwater y Cleasing la técnica de anticuerpos fluorescentes para diagnóstico de rabia en 1960 el doctor Eduardo Fuenzalida desarrolla una vacuna en cerebro de ratón lactante que por gestión del doctor Carlos Campillo Sainz la elaboran aquí en el Instituto de Virología el doctor Salido y el doctor de Mucha Macías esa vacuna era para uso en perros y para uso en humanos en 1964 el doctor Oscar Valdés Ornelas señala que en México morían anualmente 100 mil bovinos y 10 mil equinos de rabia y aquí señalo este dato del doctor Manuel Ramírez Valenzuela que él fue mi maestro y llevaba sus alumnos y entre ellos yo en la cátedra de microbiología a diferentes cuevas y él fue el que me enseñó a capturar vampiros en 1966 cambia de nombre a Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias en el 73 lo dirige Carlos Arellano que es el que está en la foto con la mano en la cintura y un traje azul después lo sustituye el doctor Everardo González Padilla en el 75 que tenemos en la foto con un suete rojo y después nuevamente Carlos Arellano lo acompañamos ahí a González Padilla y a Carlos Arellano yo soy el de bigotes de traje claro y José Morales es el del otro traje azul que está junto a Carlos Arellano el subdirector con ellos era el doctor José Manuel Berruecos y el laboratorio de producción lo manejaba la doctora Gordón una doctora española que vino refugiada aquí en México y que hizo una gran escuela en producción de biológicos y ahí es donde se establece se establece un proyecto de investigación allí en Palo Alto auspiciado por la FAO sobre investigación en rabia paralítica bovina y ahí viene el doctor Bilinga de Holanda y con él trabaja el doctor Eliseo Hernández Baumgarten el doctor Pierre Zouro viene del Instituto Pasteur de Francia y colaboramos con él el doctor Carlos Arellano y un servidor y ahí nos toca desarrollar la vacuna Acatlán B319 que es la vacuna que ahora produce Pronavive todo esto se inició allá en las instalaciones de Palo Alto incluyo aquí una fotografía del doctor Pablo Correa que está del lado derecho porque a él le tocó desarrollar la vacuna PAB 250 con la que se radicó esa enfermedad de México y mencionar al doctor Ricardo Flores Castro que estableció la producción aquí en México de la vacuna 9R y lo que fue la cepa 19 y la REV1 en dosis reducida ya se producía solamente la dosis normal y él introdujo aquí el uso de dosis reducida para brucelosis tanto en bovinos como cabras son datos importantes paralelos a lo de rabia de desarrollos del mismo instituto en 1974 se crea el cenaza bajo la dirección de Mario Martel y ese centro ahí tenemos una fotografía que está en Tecamac yo tuve la oportunidad de ser director durante ocho años de ese centro toma todas las funciones de diagnóstico y constatación de biológicos que tenía el instituto aquí como comentaba yo con negociaciones de Eduardo Rivera Pedro Solana con la OPS se busca la se logra la participación del doctor Jorge Baer del CDC y ahí nos toca a Martel y a mí trabajar con él y establecer la prueba de inmunofluorescencia ¿verdad? y entre Oscar Valdés Ornelas y Pedro Solana en el 68 logran este convenio con la FAO para establecer el proyecto de rabia paralítica bovina que tenía tres áreas una de pisoteología donde me tocó trabajar a mí una de virología donde estaba Eliseo Hernández con Martel y otra de ecología donde estaba William López y Antonio Morilla y ahí es donde se desarrolla la vacuna Acatlán B319 que se llama así porque fue obtenida de las glándulas salivales del vampiro 319 que nos tocó capturar a Carlos Arellano y a mí en Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca hicimos nosotros el aislamiento de virus en ratones después obtuvimos el virus de las glándulas salivales y se lo entregamos a los doctores Bilinga y Eliseo Hernández y ellos empezaron a hacerle pases en cultivos de tejidos para desarrollar la vacuna que una vez que tenían la vacuna elaborada la probamos entre Carlos Arellano y un servidor en pruebas en diferentes especies animales y paralelo a este proyecto de la FAO se estableció otro proyecto con este con el gobierno de Estados Unidos ¿verdad? para el estudio del murciélago hematófago y en este proyecto en donde como contraparte mexicana estaba el doctor Raúl Flores Crespo se desarrollaron los productos vampiricidas el vampirinib 2 que es una pomada que vamos a ver más adelante y el vampirinib 3 que es inyectable ¿verdad? nos toca hacer todas las evaluaciones de las vacunas que existían y las que pretendían elaborarse en México entre ellas hicimos las pruebas de la vacuna ERA entre 74 se crea Tecama como ya vimos y en 1976 se crea Pronavive y toma todas las funciones de producción de vacunas que tenía el instituto allá en Palo Alto y entonces en los 80 probamos todas las vacunas mediante pruebas de potencia en perros esta es esta es una algunas tomas de San Jacinto ¿verdad? donde fue la primera escuela de veterinaria y donde se elaboraron las primeras vacunas y esta es este una foto tomada del archivo de Casasola del día de la inauguración de los edificios de Palo Alto ¿verdad? ahí se acaba de puede leer el letrero hasta arriba que dice comisión contra la aftosa ¿verdad? y después ya dice investigaciones pecuarias ¿verdad? entonces este para producir el diagnóstico y producción de vacunas de fira aftosa y otras enfermedades este es el doctor Pierre Suró que vino del instituto Pasteur ¿verdad? el doctor Eduardo Rivera ya lo vimos el que está ahí en la computadora de traje claro arriba es el doctor Jorge Baer que vino del CDC abajo de él está el doctor Pedro Solana y en la otra foto donde aparezco yo está con traje oscuro el doctor Oscar Larchi que trabajaba en Argentina en el centro panamericano de zoonosis y con traje claro está el doctor Fernando Vargas Pino que es uno de los médicos junto con la doctora Verónica Gutiérrez que han trabajado han sido subdirectores él ya está jubilado y la doctora Verónica es la subdirectora de zoonosis y a ellos les ha tocado toda la lucha de rabia canina esta es una toma de de Pronavive cuando se estaba construyendo o recién inaugurado verá que nos nos tocó ver toda la identificación e instalación y en esta foto ahí está el doctor Pablo Sirol y el doctor Pedro Hacha a nivel doctor Sirol era el subsecretario de ganadería y esta es una foto de la inauguración de Pronavive aquí tenemos en el proyecto de vampiros tanto en el tanto en el área de ecología del proyecto de la FAO como el de en lo que manejaba el doctor Flores Crespo que está en la foto de abajo del lado derecho ¿verdad? en donde primero ahí se ve como a un murciélago se le a un vampiro se le sutura en la espalda un radiotransmisor y después arriba está el doctor Sam Linhart cómo se seguía el vuelo de ese de este vampiro a través del radiotransmisor y tenía estaba aretado ¿verdad? ahora en lugar de transmisor y arete se le inserta un chip electrónico y simplemente a través de satélite se le va siguiendo y en el chip tiene todos los datos de dónde fue capturado etcétera etcétera o sea aquí estamos viendo lo que hacíamos en la época de los 60 y 70 y acá en la foto de abajo está el doctor Flores Crespo viendo revisando las grabaciones de una noche en circuito cerrado de televisión donde se dejaban vampiros en un corral con vacas para ver cómo mordían cómo comían cómo se alimentaban etcétera etcétera en la foto de arriba se ve una vaca esto es visto con el equipo de visión nocturna que es el que está de este lado aquí arriba del lado derecho está el doctor este Arthur Greenhall con ese aparato que es como un telescopio que además de que acerca la imagen la aumenta la la luminosidad 40 mil veces y se ve casi fuera de día ahí se ve una vaca parada acá se ve una vaca echada con un murciélago que se está alimentando entonces esa era la tecnología que utilizábamos y con eso que que es lo que hemos encontrado ahora en los últimos 30 años o 25 años bueno cómo se mueve el virus de rabia y se mueven un poquito las colonias de de vampiros o sea los vampiros no son no son migratorios o sea no van de un lugar a otro simplemente se mueven un poquito de un y buscan áreas dentro de su distancia de vuelo verá que son 20 kilómetros cómo ubicarse mejor verá sin embargo vamos a ver por ejemplo los círculos de arriba si tenemos una colonia de vampiros infectados y una colonia de vampiros sanos a 40 kilómetros y en medio hay un rancho entonces los vampiros que están en la zona infectada llegan al rancho y ahí se encuentran con los de la colonia sana entre ellos se pelean y después regresa cada uno a su colonia pero los de la colonia sana ya regresan agredidos por los infectados y en un futuro pueden desarrollar rabia y entonces ese circulito blanco se transforma en rojo y se mueve el virus rábico sin que se muevan las colonias de vampiros entonces esa esa hipótesis que se ha demostrado y la vemos aquí en mapas aquí tenemos lo que es la distribución del murciélago hematófago todo lo que está marcado con amarillo como llega por el golfo de méxico y en el pacífico y luego vemos en 1979 en rojo de esa parte amarilla cuál cuál era de vampiros infectados y en amarillo cuál era de vampiros sanos entonces cómo se ha venido moviendo el virus de rabia de esas áreas a otras entonces aquí vemos cómo en 1980 llega a Quintana Roo y de ahí se mueve el virus y luego cómo en 1989 y 90 llega a Tabasco y se va pintando de rojo el mapa del país cómo en 1989 y 90 llega al norte de Chiapas cómo para el 92 ya llegó al sur de Chiapas y ya lo tenemos en Tehuacán Puebla y en el sur de Veracruz y después como en 1993 sigue subiendo al centro de Veracruz y cómo en el 94 llega a cubrir todo Veracruz hasta San Rafael Dautla etcétera etcétera entonces hasta el sur de Tamaulipas y en Tamaulipas Aldama Altamira y en y se mueve para acá para Hidalgo en Yerade en diferentes áreas ¿verdad? este cómo en el 95 sigue avanzando hacia San Luis Potosí y Tamaulipas en en Aquismón San Luis Potosí se presenta otro caso después es como entre 2002 y 2005 invade toda la Huasteca Potosina ¿verdad? y este en el 2006 llega también a Querétaro en el 2005 perdón llega a Querétaro ¿verdad? de tal manera que ya solamente queda un pedacitito de de amarillo y pero también ha ido subiendo hacia el norte los murciélagos y eso y eso por el calentamiento global han ido subiendo tanto al norte como a las a las zonas altas ¿verdad? entonces esta es otra herramienta para estudiar un brote en vampiros en bovinos digo en bovinos y cómo prevenirlo ¿verdad? arriba vemos lo que sucede en bovinos ¿verdad? que están normales de repente viene un este empieza la mortalidad empieza a ver animales bovinos con signos clínicos aparecen animales enfermos se vacuna y después se reduce la mortalidad ¿verdad? pero antes de que inicie en bovinos hubo ese mismo brote en vampiros y por eso es que hay que capturar vampiros y algunos de ellos someterlos a diagnóstico para prevenir cómo hay que vacunar antes de que se presente el brote en vampiros y es algo que está haciendo ahora la campaña nacional contra rabia paralítica bovina aplicando toda esta tecnología ¿verdad? este aquí vemos el cómo son tres clases de murciélagos hematófagos el desmodus rotundus de aemus y difila ¿verdad? que son los que son perjudiciales pero hay un gran número de murciélagos como frugívoros insectívoros y polinívoros que son benéficos a la naturaleza y que hay que cuidar aquí vemos una foto y el acercamiento de mordeduras en humanos hacia de los vampiros hacia personas que no se dan cuenta y no lo sienten solo al día siguiente despiertan con la herida y con la sangre escurriendo este es un folleto escrito por Flores Crespo y Labrandero que se han hecho diferentes impresiones en donde describe cuáles son las características y cómo diferenciar a los hematófagos de los no hematófagos ¿verdad? y para combatir la rabia paralítica se deben aplicar las dos estrategias que son complementarias uno es la control de la población de vampiros y otro es la vacunación ¿verdad? el control de la población se hace a través de los productos vampiricidas el uno que es el vampirinib 2 que es un anticoagulante en vaselina y se puede aplicar en la herida o aplicar a un murciélago hematófago y soltarlo ¿verdad? o el vampirinib 3 que es inyectable y permanece el la guarfarina circulando en la sangre durante cinco días después de la aplicación ¿verdad? en el caso del vampirinib cuando se le aplica tópico y se suelta este regresa a su refugio y como duermen como racimos de uvas pegados unos con otros y después tienen hábitos de aseo uno le pega la pomada al otro y a otro y a otro y así se ha encontrado que por cada vampiro tratado pueden llegar a morir entre 25 y 40 individuos ¿verdad? este este de arriba está la pomada y el inyectable y lo de abajo son otros productos que no se deben utilizar porque por ejemplo este que tengo aquí es este miel con arsénico ¿verdad? entonces la miel atrae a murciélagos polinívoros y a frugívoros ¿verdad? o atrae a otros becerros que van y languetean y ingieren el arsénico y matamos murciélagos que son benéficos o matamos al mismo ganado que se languetea ¿verdad? en el diagnóstico más común y más utilizado es la prueba de anticuerpos florecentes se han dado bastantes cursos y con ese durante muchos años cuando había casos de rabia en humanos transmitida por perro y ahora hay unos cuantos en murciélago se puede hacer el diagnóstico en vivo como vemos aquí tomando una muestra de piel en folículo piloso esta es una cabeza de un paciente donde se ha rasurado y se toma ese pedacito de piel ¿verdad? o se puede hacer una impronta de córnea y se quedan las células y entonces aquí se ven las células de la córnea y cómo se ve la fluorescencia del virus rábico presente entonces se puede hacer el diagnóstico antes de que muera la persona para no tener que hacerle en el cerebro y este es un folículo piloso teñido con anticuerpos florecentes todos estos cursos durante muchos años con el apoyo del doctor Bayer con Flores Crespo y un servidor y la invitación de los jefes de la campaña de Riengue se han dado en todo el país y ahora es una actividad que continúa a través del Senasa aquí tenemos que señalar que en 1993 publica la Secretaría de Salud la norma de prevención y control de la rabia y en el 96 la Secretaría de Agricultura publica una norma que habla de requisitos mínimos para las vacunas y antígenos y reactivos empleados o sea la que norma la calidad de los biológicos en esta norma de la Secretaría de Salud ellos incluyen usar solamente vacuna inactivada y y como y como y usar vacunas con dos unidades internacionales estos son otros grupos de investigadores de allá del del INIFAB la doctora Elizabeth Loza y Álvaro Aguilar que ahora está en el Seguro Social inician los trabajos con biología molecular en el 2007 se publica la norma de campaña en bovinos y especies ganaderas norma so sanitaria y en el 2011 se publica la norma de prevención y control de la rabia en perros y datos es una revisión de la anterior que se había publicado y entonces se inicia la verificación a través de biología molecular de las diferentes y anticuerpos monoclonales de las diferentes variaciones genéticas de virus y entonces se encuentra que es muy diferente la variación genética de perro a la variación genética que se encuentran en los murciélagos hematófagos la 3 la 5 y la 11 aquí en otros murciélagos no hematófagos está la variación 4 y la 9 la variedad genética este es un mapa que ha hecho que han hecho entre la Secretaría de Salud a través del INDRE de las variaciones genéticas encontradas en diferentes lugares con diferentes orígenes la norma hay una norma bueno al cancelarse la norma de la de los requisitos mínimos en la vacuna en la norma de la campaña contra de riegues se incluye como anexo técnico todos los requisitos de calidad que debe tener las vacunas y los reactivos de diagnóstico y en esta se señala también que las vacunas inactivadas deben tener dos unidades internacionales que es lo que pide la Secretaría de Salud para su campaña de rabia en perros y hay diferentes vacunas autorizadas tanto de virus inactivado como de virus vivo para uso en bovinos y para uso en perros aquí tenemos en muchas ocasiones aunque es la misma vacuna por ejemplo aquí la de Pronavide y de RIPLUS es la misma vacuna pero son dos diferentes presentaciones una para lo mismo sucede con Aluravifa y Ravifa de Merial que es la cepa Paster en fin o sea cada laboratorio aunque si tiene la registra para uso canino y felino y para uso en animales económicamente productivos ante la Secretaría de Agricultura y estas las vacunas inactivadas y esas son las de virus vivo modificado aquí está la CATLAN que es la de RIA Plus y de RIA Plus pero hay muchos laboratorios que producen y todas estas vacunas han sido evaluadas y constatadas por eso tienen su registro de la Secretaría como ven la vacuna CATLAN hay varios laboratorios que ya sea que maquilan la Pronavive o que pagan regalías a la Secretaría por la producción de la vacuna en el caso de rabia canina y ya para terminar la Secretaría de Salud ellos compran exclusivamente vacuna inactivada ellos no hacen la campaña de perros con vacuna viva ellos vacunan como vamos a ver más de cerca más de 15 millones de perros cada año y hacen una vacunación gratuita a diferencia de los programas de agricultura y aquí una cosa importante se hizo una vacuna de referencia única entre las Secretaría de Salud Saled Sader y es la que utilizan tanto ellos para control de calidad de los biológicos como los laboratorios proveedores y productores de vacunas y todas las Secretaría de Salud emplea como ya se modificó la norma para tener dos unidades internacionales y aquí vemos así como en rabia de los 100.000 que hablaba en bovinos el doctor Valdés Ornelas ahora tenemos dos o tres mil animales por año según el año como varía aquí vemos como ha bajado la incidencia hasta desaparecer en rabia humanos de 700 casos que había en la época de los 70 lo mismo en los 80 en rabia canina había más de 30.000 casos anuales en esta década y se ve cómo cómo va disminuyendo y los casos pero va aumentando la participación de 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 vacuna y lo mismo entonces este esta es una vacunación aquí se ve en la línea verde como se se ha mantenido y se ha incrementado este de la vacunación anual arriba de 15 millones de de dosis y cómo se ha reducido los casos en rabia en humanos hasta llegar a cero ¿verdad? ya no hay rabia en en humanos transmitida por mordedura de perros ¿verdad? entonces este ellos emplean una además de todo eso pues hacen una gran difusión por todos los medios oímos en el radio las campañas de vacunación y la semana nacional de vacunación y señalan nosotros vacunamos perros y gatos para salvar la vida de las personas por rabia y lo mismo han descendido el número de 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 vacunas empleadas en profilaxis de rabia en humanos ¿verdad? aunque las mordeduras y las agresiones se mantienen ¿verdad? ya no es necesario aplicar tanta vacuna ¿por qué? porque son agresiones de animales vacunados y que muerden porque son agresivos y no por por estar este rabiosos ¿verdad? aquí se ve la evolución ¿verdad? ¿cómo ha llegado de tres mil casos anuales a llegar lo mismo en rabia canina a cero en el dos mil veinte ¿verdad? este a llegar a cero aquí este vemos lo que es en humanos por por agresor como ya no ha habido por perro desde el dos mil seis al dieciséis y en la gráfica anterior lo vimos hasta el dos mil veinte y aquí se hace el seguimiento por antiguo monoclonales y por variaciones genéticas de cuál es el origen de la de la rabia y cuál es la genética la variación genética en donde ya no hay rabia en humanos transmitida por mordedura de perro y por eso es que la Secretaría de Salud recibió esta constancia del de la Organización Mundial de la Salud donde se le declara a México libre de rabia humana transmitida por bordedura de perros simplemente para terminar recordarles que sólo emplear productos registrados y autorizados por SADER porque lo mismo salud eso hace ¿verdad? compran solamente los productos que están y en los comités de fomento y todos los que vacunan es utilizar vacunas autorizadas porque eso garantiza de que han cubierto satisfactoriamente las normas oficiales mexicanas es todo muchas gracias estamos aquí para para cualquier este pregunta gracias 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 doctor gracias por la por la presentación y por la información y el trabajo tan interesante que desarrollaron durante tantos años damos tiempo para las preguntas chavos y maestros que nos acompañan pueden si alguien tiene alguna pregunta puede activar su micrófono aquí en Zoom o si tienen alguna pregunta la gente que nos está escuchando por Facebook pueden escribirla en el chat de Facebook y yo con gusto le hago la la pregunta al doctor entonces si alguien tiene una pregunta este es el momento en lo que llegan preguntas a mí me me gustaría hacer simplemente un señalamiento este que me faltó quizás en una última transparencia porque ahora tenemos todos los profesionales un mandato que es trabajar en una salud y esto es un muy bonito ejemplo de una salud como este los 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 colegas de que trabajan en SADER y en los comités de fomento y protección pecuaria cuando están vacunando a los bovinos en los ranchos en donde llegan a vacunar una vez que terminan de vacunar a los bovinos vacunan a los perros para evitar y reducir la transmisión de rabia canina como lo que se ha logrado vacunan a los perros entonces como la rabia agricultura se encarga de la rabia en especies productivas y en aquellos lugares en donde ya llegaron ni tienen la vacuna pues vacunan también a los perros y como este la Secretaría de Salud a través de la vacunación en perros llegó a reducir la vacunación en personas y a eliminar la rabia en personas transmitida por perros o sea es un excelente ejemplo de un trabajo coordinado de una salud en donde este cuidando la ecología porque también participa SADER con los productos vampiricidas no se trata de atacar ni agredir murciélagos benéficos para la naturaleza ni de acabar con el hematófago el hematófago hay que controlar las poblaciones ahí en la foto se veía como un pedacito de Chihuahua que es toda esa parte donde hay vampiros y donde hay murciélagos hematófagos que tienen rabia allá en Chihuahua y como están preocupadas las tres dependencias las ADER la Secretaría de Salud y Medio Ambiente en cuidar el ambiente y no acabar con los hematófagos porque aunque ahorita no se les ha encontrado algo benéfico desgraciadamente no queremos darnos cuenta para qué servían cuando ya no existan Alfredo de Santiago dice muchas gracias doctor Batalla muy interesante su charla una pregunta doctor yo he escuchado en las últimas en este último tiempo ahora con con la pandemia que tenemos he escuchado a los epidemiólogos del mundo tanto al doctor Fauci de Estados Unidos el doctor López-Gatell también lo mencionó aquí en México y también lo mencionó el director el presidente de la Organización Mundial de la Salud que las la zoonosis ¿verdad? van a aumentar ahora con con la cuestión esta del cambio climático y con la con la devastación que estamos haciendo de los ecosistemas de estos de estos animales ¿verdad? que pueden ser portadores de alguna enfermedad zoonótica ¿qué nos podrá platicar al respecto usted? Mira es una una teoría de las diferentes teorías quizás una de las más aceptables ¿verdad? pero pero no por eso que cunda el pánico ¿verdad? como ha sucedido con alarmas como el a mí me tocó anticipar cuando el chupacabras entonces apareció el chupacabras y entonces todo mundo iba a las cuevas y con lanzallamas a quemar cuevas y a quemar árboles huecos y a cavar y entonces caramba nunca encontraron al chupacabras ¿verdad? pero si destruyeron mucha fauna este silvestre ¿verdad? entonces que no nos suceda eso con los con los murciélagos los murciélagos hasta el momento los insectívoros los frugívoros y polinívoros son son animalitos que hay que cuidarlos como las abejas porque los insectívoros cada noche se devoran toneladas de insectos ¿verdad? los polinívoros polinizan pues nada más con hablar de la la planta de tequila es de polinización nocturna si no existieran murciélagos nos quedamos sin tequila porque es de polinización nocturna ¿verdad? y los que comen frutas diseminan las semillas y van regando y van haciendo una agricultura fabulosa donde nadie puede llegar entonces hay que cuidarlos ¿verdad? los hematófagos que comen sangre no sabemos para qué sirvan entonces hay que reducir sus colonias mantenerlas controladas ¿verdad? pero no acabar con ellos porque no sabemos para qué puedan servir ¿verdad? o qué beneficio tengan en la naturaleza todas las especies animales tienen algo nocivo y algo de beneficio en el caso del vampiro no se le conoce pero no hay que acabar con él de todas maneras ¿verdad? y cuidar y cuidar entonces en este caso no dejarnos llevar este simplemente buscar que no no conozco yo algún lugar en donde se ingiera aquí en México ni el murciélago ni el ninguno de ellos ni que se haga sopa ni que se hagan este brebajes a partir de de murciélagos ¿verdad? entonces ahí no lo hay entonces para evitar eso que sucedió en China entonces no tenemos sin embargo si hay a través de Semarnap y los mismos programas se capturan animales y se y se estudia si tienen este anticuerpos contra el este diferentes virus contra diferentes que otra cosa además de la rabia podían transmitir y los murciélagos que podían transmitir entonces hacer estudios pero no no caer en pánico y y acabar con las poblaciones hay que cuidarlos gracias doctor no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que nos están escuchando aquí yo tengo una pregunta eh digamos que para mantener una población pues eh una población sin rabia pues se tiene que mantener la población disminuida de de los murciélagos hematófagos pero eh no se les podría aplicar también una vacuna por así decirlo a esos mismos vampiros sí sí perdón si han han habido han habido ensayos precisamente el doctor álvaro aguilar eh que es es él trabaja allá en el en el en el siglo veintiuno en el seguro social y trabajó con nosotros allá en Palo Alto en el INIFAP él este estuvo colaborando con Pronavive en la elaboración de una vacuna para para los para los vampiros ¿verdad? este eh como 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 pero él estaba buscando porque es es imposible capturarlos inyectarlos y soltarlos ¿verdad? entonces este eh él estaba ensayando el uso de una vacuna oral oral ¿verdad? en donde pudiera eh que la sangre que los vampiros tomaran de la vaca trajera eh ese virus vacunal y solitos se vacunaran ¿verdad? esa es la 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 lo que hay que lograr ¿verdad? ¿verdad? como un vampiro al irse a alimentar al irse a alimentar de un de una especie animal en lugar de transmitirle la rabia ese animal le transfiera su inmunidad o le transfiera su virus vacunal para que el vampiro se vacune ¿verdad? porque de otra manera bueno o habría que llevar este cajitas de Petri con sangre y virus vacunal en fin pero lo más práctico es eso buscar una forma práctica de cómo vacunar esta fauna ¿verdad? porque lo más el hecho de capturarlo y vacunarlo pues es le puedes aplicar una vacuna inactivada y no hay ningún problema nada más que no es práctico ¿verdad? no es práctico porque son colonias de varios cientos de miles de de murciélagos y recordar que los que comen sangre también pelean con los que comen frutas polen o insectos y le transmiten la rabia a los otros y los otros este atacan por estar rabiosos no por comer como sucede con el vampiro un vampiro frugívoro si está rabioso cambia su su comportamiento y puede convertirse en agresivo y morder a personas ¿verdad? o se queda ahí en algún lugar y al momento de que alguien lo llega a agarrar lo muerde en Europa y en y en Estados Unidos donde no hay hematófagos si hay casos de rabia transmitida por burciélagos insectívoros o frugívoros ¿verdad? a través de esos accidentes muchas gracias doctor ya nos tenemos que despedir porque hay un evento enseguida y entonces nada más finalmente Marcela Mercado me dice envía una felicitación al doctor Diodoro por su interesante exposición y bueno doctor a nombre del secretario de extensión y infusión el maestro Antonio Humberto Chavez Silva y el director de la facultad el doctor Carlos Ortega le damos las gracias por habernos acompañado una felicitación doctor y pues gracias por presentarnos este trabajo de tantos años que nos motiva a los investigadores jóvenes y a los estudiantes a trabajar es toda una vida chicos de entrega para lograr una tecnología que ahorita tiene beneficios a toda la sociedad de nuestro planeta entonces felicidades doctor y esperamos volverlo a que nos vuelva a dar otra más adelante está bueno doctor Luévano muchas gracias un este un agradecimiento a las autoridades al doctor Chávez buen amigo y ex compañero de trabajo y a la a las autoridades de la de la UACH por haberme invitado y hay este quedan varias dudas para que los investigadores jóvenes tengan motivo de desarrollar hipótesis y proyectos de investigación a seguir enhorabuena para esa juventud y para esos muchachos que inician o que van en parte de su camino y todavía les queda buen camino por andar para que obtengan buenos resultados gracias gracias doctor muchas gracias nos vemos el próximo martes chicos hasta luego chau chau